Hay que darle un poquito de los dedos flexibles, pero lo principal es que dejen rebotar el búsqueda tremenda es que no lo dejen rebotar, porque cuando no rebote más haz esto, de hecho puede ser ocho, ocho, ok, el reciso así para no olvidar que lo dejen rebotar, después lo hace en dos, y no se desespera, así se ve sencillo, entonces van a la casa, así, me digo, así mucho. ¿Demifusión? Sí, se van tranquilos, tranquilos. Bueno, es probable, no los conozco personalmente, es probable que las cosas que les digo ya las han superado, ya tienen nivel para esto, pero no importa, igual quería tomar tiempo para fijar las cosas, porque a veces uno ha aprendido cosas y ni sabe cómo, a lo mejor tiene su sotillé súper bien y eso es lo que les estoy diciendo, ya lo sabía y su sotillé ya sale, y si es así, súper, súper bien, y si no es así o que tenía dudas o nada, siempre puede agarrar elementos que agregan a su conocimiento y a lo que quiere desarrollar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El piquetato, no sé, el, ¿cómo se dice? El spicato. El spicato. ¿Cómo hace para que no, cómo practica qué quieres, porque a mí me agarra una tensión que... El staccato. El staccato. Sí, el spicato es el otro. Ajá, ajá. El spicato es este. Ah, claro, no, no, sí. Y este, ok, voy al staccato. Ajá. El staccato también, otra cosa. Ahora me sale, ya. Ajá. Bien, sufriendo una hora. Bien. El staccato se tiene que estudiar con ritmos. Lo agregan en su cuaderno. Aquí están por cuatro. Después seis. Ocho. Dos veces ocho. Dos veces ocho. Que sería cuatro veces ocho. Siempre con ritmos, no al azar. No que empiezo y ahora llego. Y llegué. No. Ponle adentro del grupo ritmos. O de tres. Porque con ritmos, yo no me pierdo. Sé lo que estoy haciendo. Cuando lo hago al azar, me estoy tremando, porque la cara es difícil de controlar, de dominar. Yo creo que... Yo creo que... Se viene así, ¿no? Entonces, voy a por cuatro. Voy por cuatro. Y escucho... Al escucharlo, nadie sabe que están ustedes por cuatro. Pero ustedes, al lanzarlo por cuatro, tienen solidez. Es la única arcada que tiene que estar tenso. ¿Por qué? Sí, te permitido. Es muy corto. Con presión del índice. Pero lo que recomiendo... Uno dice, presiona el índice y suelta. Pero no hay tiempo para el suelta. O sea, presiona y sigue. Yo no trajo tiempo para soltar. Claro. Y hace un poquito con los movimientos de los dedos. Digamos, tenso, pero que tenga un poquito de flexibilidad los dedos. ¿O no? ¿Un poquito? Sí. No, no mucho. Es más avanzar. Yo pienso en avanzar la mano y estoy muy cansado. Yo tajo la mano así. Pero ¿qué es lo que lo hace avanzar a largo? El antebrazo. El antebrazo. Y por eso hay que coordinarlo con ritmo para no perder el movimiento del antebrazo y la... Un tres. Ese secreto me lo dio Miss Doley. Cuando ella me dijo eso, yo había descubierto a la Estatura de Libertad. Ya. Porque sufrí mucho con mi staccato. Tratando de que se me saliera. Y pues que llevaba mucho, mucho. Pero nunca era muy limpio. Porque no lo ordenaba por tanto. Se lo estudian así en grupo, en la escala. Ya. Ya. Hemos cubierto. Ah, sí. El ricochet. Hacen de cuatro. Seguro. Seguro. Y los dos. Ahí también. Ese tienen que disfrutarlo. Eso sirva solo. Por una vez que hay una cosa que no hay que practicar. Y ya la que me corté. Y muy relajado aquí. Y después combinaciones. Esa combinación es buena. Do obligado, do ricochet. Do obligado, cuatro ricochet. Para hacer el ricochet. Después de las ligadas, sube del arco. Subo. Porque hay muchos que dicen. Pero es que no rebota. No, no puede rebotar. Porque está pegado ahí. No. No. Y lo que ya hacen bien, olvidan lo que les estoy diciendo. No van a buscar complicaciones. Si ya les estaré haciendo, me estoy hablando bien las cosas. Ya. Me olvidan las clases en algunos aspectos. Ando a buscar problemas donde no hay. Pues ya hay bastante problemas que eso no quiere resolver. Bien. Luego de esto viene la rosa con la rosa. Los arpechos. Muy importante los arpechos. Tan importante como la escala. Es más. Pueden empezar por los arpechos. Porque más se consigue formas cercanas a los arpechos en los conciertos que escalas puras. Por la iluminación de notas. Y donde se ve mucho eso es en el Beethoven. Beethoven se puede practicar como técnica. Porque hay muchas cosas técnicas ahí. Todo el tiempo. Parece ejercicio si no me toca tanto ahí. Muchos pasajes. Bien. Entonces sería así. Lígado en tres. En menor. Y lo deslejamos. Y lo deslejamos. Bien. Bien. Lo hacen lígado en tres. En seis. En nueve. En doce. Nueve. Si es tres octavas. Doce. Si es cuatro octavas. Eso es muy importante el cambio aquí. Muy tranquilo el cambio aquí. Que la mano suba y baja sin nación. Porque explique la primera parte. Una cosa metódica fundamental. La mano de primera a cuarta posición. El tener la misma postura. De primera a cuarta posición.